Estamos pasando por la zona de campamento Blancho Y aquí a la derecha están las lagunas de Desecutiva La Tilapia Se cortan Estados Unidos principalmente Ahora vamos a Y termina Y ahora vamos a pasar Fuentes Sobre el río Guayate El río Guayate Está decrecido Y aquí se continuó a la camiseta En el piso En la camiseta Pero no suena No suena